Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y quería hablar de esta serie esta serie y sus spin-offs, porque ahora se va a hacer un reboot por parte de Disney, aparentemente con un elenco muy diverso, usando a Ryan Coogler que es el que escribió Wakanda Forever y Black Panther en donde el creador Chris Carter dio a conocer la noticia ya que es el 30 aniversario del lanzamiento del programa Chris Carter en los 90 hizo no solamente los expedientes Secretos X, sino que también hizo otra serie que estaba relacionada o emparentada creo que tenían puntos en donde hacían crossover que era Millennium con Lance Henriksen una muy buena serie, esa serie a mi particular me gustaba veía por lo general las dos, porque eran un poco de la misma temática o de una temática similar en realidad Millennium trataba más que nada temas más religiosos pero eran dos muy buenas series y de hecho los expedientes X después terminan como virando un poco hacia Millennium una década que Chris Carter prácticamente dominaba lo que eran las series Dexfile está recibiendo el tratamiento de reinicio de Hollywood con un elenco diverso que está en desarrollo del director de Black Panther, Ryan Coogler el creador del programa Chris Carter dio a conocer la noticia en On The Coast donde señala que han pasado 30 años desde que los Archivos X comenzaron a filmarse en Vancouver y que el creador del programa Chris Carter habla con Michelle Elliot sobre su gratitud a la ciudad el elenco, el equipo y el público por levantar el exitoso programa Vancouver era un lugar donde muchas series se filmaban porque era barato en concreto recuerdo Stargate pero sé que había más y explicaban los mismos creadores de que Canadá era muy barato para poder producir para grabar y digamos fue una década donde permanentemente se agradecía a Canadá en los digamos en las entrevistas justamente por eso acabó de hablar con un joven Ryan Coogler que va a volver a montar Dexfile con el elenco diverso así que tiene mucho trabajo por delante porque cubrimos mucho territorio hace 5 años Dexfile regresó con las sorprendentes temporadas décima y undécima y se dice que se está desarrollando una comedia derivada animada con Dexfile al booker que a la que está vinculado Chris Carter me sorprendió que Chris Carter desapareciera en un momento porque es un directo es digamos showrunner que anduvo muy bien en su época o sea era una especie de Spellman en su época estoy hablando principios de los 90, finales de los 80 con series como por ejemplo Beverly Hills, Melrose Place o sea habían showrunner que realmente la rompían dentro de su género y generaban un montón de dinero cosa que hoy en día no se ve no hay digamos una marca o un creador que vos digas si este domina va a dominar la próxima década vale la pena mencionar que la propiedad ahora es propiedad de Disney a través de 20th Century Studios además de desarrollar las películas de Black Panther Coogler también está detrás de la película de Creed con la tercera película de la franquicia recién estrenada protagonizada por Michael B. Jordan y Jonathan Mayors y también produjo Space Jam a New Legacy y Judas de Lebron James y el Mesías Negro se dice que sus próximos proyectos incluyen Grown Ganswear y Sins of Minors y un spin-off de Black Panther ha estado en desarrollo para Disney Plus durante algún tiempo a ver, el problema que tienen los archivos X es que es como otras propiedades en donde es muy icónico los dos actores o sea, ambos actores son digamos prácticamente yo no veo que pueda sustituirlo o sea, tanto David Duchovny como Gillian Anderson eran son porque están vivos pero dos actores que estaban clavados en sus papeles porque por lo que parecía estaban escritos para estos dos actores muy buena química entre ambos y hacían una dupla en donde uno quería creer en lo digamos todo lo que era extraterrestre y eran todas las conspiraciones de la época y la otra estaba digamos la habían puesto a trabajar con él para tirarle el chiringuito que tenía ¿no? y decir no, en realidad esto tiene una explicación ¿no? tenías la más racional y la que quería creer de hecho uno de los leitmotiv de esta serie era yo quiero creer con lo cual lograban esa contraposición hasta el final de la serie en donde bueno digamos que el personaje de Ilian Anderson es más queriendo creer o volviéndose al punto del personaje de Dukovny muy buenas actuaciones sobre todo tanto por los principales como los secundarios una serie que al principio intenta mostrar como que está basado en ciertos hechos reales si ves la primera temporada y luego se va tirando más hacia la fantasía o la ciencia ficción tuvo a Robert Patrick también en un momento en donde desaparecía David Dukovny David Dukovny también estuvo trabajando en Californication entonces eso como que un poco lo termina alejando ya estaba un poco cansado de papel de la gente Mulder y es muy difícil realmente poder conseguir un par de actores que tengan esa química en pantalla ya que al menos demostraban en cada capítulo estos dos actores una propiedad que tuvo películas pero películas de alto presupuesto lo cual era todo un evento en su momento porque era una película que tenía una gran inversión en comparación a otras propiedades intelectuales de las series esta estaba siendo fue muy publicitada la primera película de los Archivos X película que en realidad nos llegó a las expectativas pero que no es una mala película en sí algunos decían que se alejaba un poco del tono el problema de hacer esta serie diversa y conociendo a Disney Dios sabrá por qué lado o por qué temas van a tocar si se van a centrar en lo digamos en lo extraterrestre que era de lo que trataba esta serie o se van a centrar en ya directamente política identitaria qué esperan de esta serie esa sería mi pregunta ustedes esperan de que esta serie realmente llegue al nivel de la serie original o por el contrario creen que esto va a ser otro panfletazo insoportable por parte de Disney eso es lo que me gustaría saber así que dejen lo que opinen en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y y